¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Darwood y bienvenidos al episodio 3 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión van a pasar varias cositas, de ahí la duración un poco más excesiva de este episodio. Y es que vamos a ver la primera muerte. Va a llegar la primera muerte, ya tenía que tocar, que se va a dar durante la segunda noche del juego. Ya veréis que va a ser de una forma bastante injusta, pero este juego es lo que tiene. Luego aparte vamos a conocer a otro personaje más y vamos a llegar a una zona nueva del juego. No quiero deciros mucho, pero vamos a llegar a la siguiente zona, podríamos decir. Ya digo, que de ahí la duración excesiva de este episodio. Lo he tenido que cuadrar así, gente, porque no lo podía editar de otra forma y ha tenido que ser así. Y nada, poco más que deciros. No quiero spoilearos mucho el episodio. Os estoy dejando abajo en la descripción, como siempre, mi canal de Twitch. Y poco más, people. Darwood, episodio 3. Espero que os guste. Me he encontrado un objeto brillante que no lo he podido coger. Por aquí, por aquí. ¿No? ¿Qué quieres? Perro estúpido. Me obligas a ser malo. Mira, aquí está el lobo este. Y metiéndome por aquí encontré un objeto brillante que no me ha dejado coger. Eh, ¿y esta caja? ¿Cerrada? Oh, no tengo ganzúa. No tengo ganzúa, tío. Aquí esto. ¿Esto qué es? Piedra brillante. Esto creo que es para vendérselo a este, eh. Yo creo que sí. What the fuck? ¡Lobillo! Te traigo para venderte una piedra. ¿La quieres? Sí, carne. A ver, ya. Déjate de carne ni hostias. Toma. ¿Y esto? Me da 5. No, me lo guardo. Pues sí, te lo voy a vender. Y así ahorro y pillo la caja de herramientas. Espero que no sea para nada piedra brillante esta. Como luego sea para algo, verás qué risa. Pero no sé tampoco bien... Casa quemada. Hay una casa quemada aquí. Y un coche aquí, clavado. ¿No lo puedo examinar? Bueno. Tenía que haberme traído una antorcha. Se me ha olvidado. Seticas. ¡Seticas! ¡Hombre! ¡Hombre! Las buenas setas. Un armario, trapo y bengala. Bueno. ¡Fuera! ¿Quién dice eso? Necesito una llave. ¡Fuera, no! No quieren que entre, ¿eh? Los voy a dejar sin gasolina. Lo siento. Es lo que hay. Lárgate de una puta vez. Y si no quiero largarme, ¿qué pasa? Ah, no puedo ir para allá. Yo creo que esto es para luego, ¿eh? Porque luego esto me imagino que podrás ir a esta zona. Vale, nuestro objetivo sería ir hacia la derecha. Para hacerlo del lobo. Pero antes de ir a la derecha quiero pasar una noche más. ¡Hostias! ¡No! ¡No! ¡Que me ataca el ciervo! ¡Que me ataca, tío! ¿Qué? ¡Hostias! ¡No es buena idea! ¡No es buena idea! ¡What the fuck! ¡Se ha quedado pillado en la trampa! ¿Y si lo mato? No puedo matarlo, así. ¡Hala! ¡Que duro! A que no me da el tablón para matarlo. ¡Ahí! ¡Cornamenta! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Vaya por Dios! ¡Tengo que repararlo! ¡Se está haciendo de noche! ¡Vámonos! Voy a reparar el... ¿Cómo se repara? En un banco de trabajo. Reparar objetos. ¡Ahí! ¡Ya está! Vale, 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 vale. Vale, todo cerrado, así bien, no sé qué. ¡Ay! ¡El generador, el generador! Espera, 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 espera. Que me dejo el generador, tío. Cierra. Debería, de hecho, poner el taburete ahí, en esa puerta. Vamos a arrastrarlo. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre. ¡Corre! ¡Qué lento! Por lo menos cubrimos la puerta esta. Tengo arma. Yo creo que puedo estar bien. Pégalo aquí. Ahí. Para que se les haga más complicado abrir, por lo menos. Vale. Estamos bien. Aquí no hay ninguna... ¿No hay ninguna lámpara aquí? No. No parece, ¿no? Qué extraño, ¿eh? ¡Ah! Estupendo. ¿What? ¿Y cómo me suelto? ¿Cómo me suelto? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Joder, qué fallo, tío. Voy a morir. ¡Adiós! ¡Qué fallo, tronco! Me he tenido que enganchar en mis frutas propias cadenas, tío. Prado seco. ¿Qué significa eso? Comerciante. Un hombre, más o menos de mi tamaño, está parado frente a mí. Apenas puedo distinguir sus rasgos perturbadoramente familiares a través de la visera mate de su casco. El enorme casco está cubierto con un saco viejo y parece ser una parte integral del cuerpo anormalmente pálido. Le recuerdo. Es el que me rescató de la casa del doctor. El hombre me tiende su mano negra. Está cubierta de carbón vegetal. Hay algo escrito en su viejo guante de lana. Tenemos que permanecer unidos, hermano. Sus labios se mueven, pero todos los sonidos se ahogan dentro del casco. Se encoge de hombros, luego se quita el enorme saco de su espalda y lo deja caer al suelo, revelando su contenido. Limpia su guante izquierdo en los pantalones. Saca el carbón del bolsillo y empieza a garabatear. Cuando termina, levanta su mano sucia. Todos los caminos llevan al interior del bosque. ¿Tú qué vendes? ¡Hala! Zeta resplandeciente de aspecto extraño. Este vende más cosas, ¿eh? ¡Oh! No, 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 espérate. Espera, dame un segundo. Un segundo, ¿eh, señor? No te muevas de ahí, por favor. Mira que estoy tonto, tío. He pisado mi propia trampa. Es que tócate los cojones. Baterías. No sé si las voy a necesitar para algo. Y una bala se la voy a vender. Me ha caído mejor que el lobo este tío, ¿eh? ¡Valor 225 la tela! A ver. Este parece más majete, ¿eh, que el lobo? Parece más majete que el lobo. A ver, me gustaría comprarte tú esta madera. Y una cuantas más. Por lo menos así. Por lo menos 10. Tanque de gas. Ah, esto es para hacer una explosión. Píldoras. Cura. Piezas de armas. Armazón de pistola. Mango de perno. Oh, me han quitado el cuerno que le había cogido al... Al ciervo, tío. Claro, mueres y pierdes objeto. Qué putada, tronco. No, la seta no. Vamos, ni de coña. La tela, tío. Le voy a dar esta tela. No sé si servirá para algo. Igual luego la estoy liando, ¿eh? Pero... Voy a ver si le compro a... Yo que sé. Un variadito. La caja de herramientas se la tengo que comprar al lobo también. Es verdad. Igual debería ahorrar, ¿eh? Igual debería ahorrar. Sí, yo creo que le voy a comprar la madera. Le voy a comprar toda la madera. Me quedo estos 185. Y con que reúna 15 más para venderle al lobo. Me vale. Porque... Es que si no, estoy viendo que el lobo lo voy a lamentar. Asiente. Perfecto. Así tengo madera de sobra. ¿Qué más me vendes? Un reloj. ¿Para qué coño quiero un reloj? Una linterna estaría bien. Pero es que fíjate lo que pide. Y me da... Me da perezoncio. Cerillas. Cinta adhesiva. Y así puedo mejorar. Creo que puedo mejorar ya el... El banco de trabajo. A ver. Lo voy a comprobar. Antes de nada. Espero no pisar otra trampa de las mías. Mira este hijo de puta. Ah, este soy yo. Este es mi cadáver. Mejorar taller. Por supuesto. Esto. Ahí. A ver. Ah, mira. La caja de herramientas. ¿Ves? Como la iba a necesitar. Sabía yo. Mejorar objeto. Incrementa la durabilidad. Causa mayor daño. Puedo ponerle una mejora. Y ya esta no se la puedo poner. Vale. Lo que... Otra cosa que me... Que me jode es que no pueda hacer yo mis propios... Mis propios cajones para guardar cosas. Porque esto se me queda pobre, tío. Guarda esto ahí. Voy a hacer la seta. Espérate. Antes de nada. Voy a hacer la seta esta. Ahí. Que veo que se pudre y cosas así. A ver. Guárdate aquí... Espérate. Dame esto. No tengo alcohol, ¿no? ¿Y tú vendes alcohol, señor? ¿Tenías alcohol para mí? No parece que venda alcohol. Esta seta te la compraría. Es que me cobra 50 por una seta. Me da igual. Se la voy a pillar, va. No tiene alcohol, ¿no? No tiene alcohol. Mira, un cartucho de escopeta. Hostia. Gracias. Me voy. Este no te dice rumores ni movidas. Hala. Yo creo que las setas van a ser escasas porque te dan habilidades. No tengo yo alcohol aquí. A ver. Aquí vamos a guardar la batería esta. Esto no he probado. Valor 100. Podemos venderla, ¿eh? Podemos venderla. Voy a guardar esto aquí. Y... La bengala. Y de hecho, voy a recoger la gasolina. Ah, mira donde tengo el alcohol, coño. Se me va la olla, tío. Se me va la olla. A ver. Voy a apartar esto un poco. Total, ¿qué más me da tenerlo por el día abierto? Y aquí donde esto... Vamos a soltar... La gasolina. No creo que desaparezca. Yo espero que no. Y esto lo podemos apagar. Que lo tengo aquí consumiendo yo no sé para qué, la verdad. Me estoy organizando un poco el inventario, como os habréis dado cuenta. La cornamenta te la voy a vender, capullo. Te la voy a vender, ¿vale? Toma. Para ti... Y ya está. ¿Qué hago? ¿Le vende una bala? ¿O no? Es que ahora mismo no creo que consiga armas. Aunque tampoco es que te dé mucho por la bala, ¿eh? Te da 20. Y luego, ¿a cuánto las vende? A 40, al doble, claro. Igual me arrepiento, ¿eh? La cornamenta esta dudo que sea para nada. Esto es para venderlo. Seguro. No. Sí, me sirve. Y ahora lo que voy a hacer es, directamente, me voy a ir para la zona de la... De la derecha. Me voy a llevar esta carne, porque total, ¿qué más me da? Me voy a llevar una antorcha ahí equipada. Voy a dejar este trapo aquí. Que el trapo, de hecho, lo puedo guardar por aquí. Yo que sé. Lo puedo tirar al suelo, aquí mismo. Voy a tirar aquí al suelo. La verdad. Ahí. Me llevo esto, me llevo lo otro. De puta madre. Me gusta el juego, ¿eh? Me mola un montón, macho. Que sí, que un juego así, con vista isométrica... No es lo más cómodo del mundo. La verdad. Pero me mola un montón. ¿Cómo está hecho? El lore que tiene, la ambientación. Me gusta un montón, tío. Eso de que por la noche te ataquen así, me gusta mucho. He estado mirando una cosilla. Resulta que en el primer refugio hay un cofre fuera, yo no lo he visto, y hay una clave que no está en el juego. O sea, solo te la daban si apoyabas la creación antes de hacer el juego. Y la clave es 2-9-1-9. Así que si lo vemos, puedo meter la clave. A ver. Cofre que hay fuera del primer refugio, dice. Aquí. 2-9-1-9. Ah, mira. Pues sí que es verdad. ¡Adiós! ¡Hostia! Vale, pero aquí voy a guardar cosas. Tengo una pistola y todo, pero qué cojones. A ver. Convertir troncos de madera en tablas. Ah, que te gasta gasolina. O sea, si yo he hecho esto aquí. Tengo que colocar los troncos de madera en el contenedor. ¡Ah, troncos! ¡Troncos! Vale, 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 vale. La tela esta la puedo vender. Se la voy a vender a este hombre. Tela. Ahí. Tengo una pistola de un solo uso. O sea, pego un disparo y se acabó. No interrumpe los ataques enemigos. Vale, pero mientras me sirva como arma... ¡No, no, 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 no! Vale. Te voy a vender eso. ¡Ahí! Tengo 480. Oye, ni tan mal yo creo, ¿no? El reloj he leído que es muy importante también. Así que lo voy a pillar. Porque dicen que con el reloj, según he leído, puedes saber la hora que es. Y eso es importante. Míralo. Ahí me la pone la hora. Vale, de puta madre. Y así nos vamos. Vámonos directamente, va. Vámonos para la derecha. ¿Esto qué es? Voy a coger troncos. ¡Ah! ¡Anda! ¡Ah! ¡Para hacer más madera! ¡Bien! ¡Mire! Aquí hay más. ¡Hostias, tío! Voy petado, ¿eh? Las piedras estas no sé para qué servirán. Aparte de para tirárselas a la cara. Voy a dejar esto. Y me voy a llevar los troncos. ¿Qué hago? ¿Vuelvo y guardo todo esto? Es que así no avanzo nunca. Voy a volver, voy a volver. No sé si estoy yendo bien. Riachuelo. Ah, ¿dónde coño me he ido? Me he ido a la otra punta del mapa. ¿What? Hay un riachuelillo aquí. Bueno. No está mal, supongo. ¡Corre, hombre, corre! ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Dónde estás? Quiero llegar a mi casa, ser posible. ¡Oh! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¿Tengo curas encima? ¿Esto para qué sirve? No es para curarse, ¿no? Para curarse no es. ¡Puto perro! Guardo chatarra. Y ya, porque realmente clavos, joder, hasta 50 puedo almacenar. ¿Y ya esto? ¿Esto qué es? Trapo. Lo voy a guardar fuera, por si acaso. Vámonos. Debería haber reparado quizá esto, pero bueno, como llevo el cuchillo, vamos a confiar. ¿Qué es esto? Es como un maizal, ¿eh? ¿No me lo marca como zona nueva? No me lo marca, ¿no? ¿Habrá alguien por el maizal, no? ¡Qué mal rollo! Mira, un tractor. Gasolina. Bueno. Por aquí tengo que avanzar. Entrada al bosque silencioso, a ver. ¡Hostia! ¿Qué es esto? Cáscara. ¡Costel molotov! Mira el bicho. Le llego a pillar. El lugar está infectado con algo tóxico. Tengo que encontrar un modo de deshacerme de eso. ¡Ah! Vale. ¡Voy a tope ya! Agujero. A ver. ¿Puedo hacerme alguna venda? No hay espacio. Voy a hacer todo, vendas. Ahí. Voy a coger esto otra vez. ¿Ya ves que voy a tope de todo otra vez? Por ahí no puedo hacer nada. ¡Ah! ¿Y esto cómo lo hago? Pegándole así. ¿Qué? ¡Ah! Con el fuego. ¡Joder! Pues sí que era el fuego, sí. Es toda la calle. Por aquí no puedo avanzar. A ver. Hostias. ¡Uy! ¿Qué es esto? Embrión. ¡Ay, qué susto! Me cago en... Que me mata. ¡Uf! ¡No! ¡Uf! Chaval. ¿Por qué poco? ¿Por qué poquito? Salvaje muerto. Bastón. Y alcohol. Bueno, se me ha roto una antorcha. Hostia, todas las cosas que hay aquí, chaval. ¡Buf! Y aquí me vendría bien el alcohol. Y de aquí. El código de la puerta es 3333. No puede ser más fácil. Recuérdalo. No abriré la puerta cuando oscurezca. Voy a buscar la gasolina a la porqueriza. Volveré a anochecer. Vale. Malero. Cáscara. No sé qué. Es que no... No puedo llevarme mucha cosa más, tío. Me da rabia, ¿eh? Me da rabia, tronco. Vale. Por lo menos hemos recorrido la casa. Yo creo que debería volver, ¿eh? Yo creo que debería volver. Guardar movidas. Porque, tío, estoy dejando un montón de cosas. Que luego ya verás cómo me van a hacer falta. Ya lo verás. Ya lo verás. Así que creo que sí que voy a volver. Por aquí sería para avanzar. Ahí va. Esto se... ¡Oh! Cartuchos. Mapa del bosque silencioso. Voy a guardarte estas cerillas y me llevo estos cartuchos, yo creo, ¿eh? No sé por qué que luego me va a hacer falta munición. Está durmiendo el tío. Hola, amigo. ¿Cómo que hola, amigo? En el último escondite... Busca una salida debajo del suelo. No lo he visto, ¿eh? Esto me saca aquí, al exterior. Bosque silencioso. ¡O, o, 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 o! ¡Adiós! Mierda. Me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento. ¡Uf! Cuánto enemigo, ¿eh? Tengo que volver. Voy a dejar cosas en casa. Pues como tenga que estar así... Llego a la otra punta. Tú imagínate que llego aquí... Y voy a tope De lo que sea Mira, casa de Piotrek Escondite en el bosque silencioso ¡Ah! Sus muertos O sea que tengo que Tengo que hacer mudanza ¿No? Tengo que hacer mudanza Espérate ¿Por dónde era? Que tengo que hacer Puta mudanza y todo, tío What the fuck, tío Por aquí tiene que haber un Un escondite Aquí, ¿no? Este Este lugar podría ser Un buen escondite Sí, señor Sí, señor O sea que luego Tengo que hacer mudanzas ¿Esto se queda mejorado? Sí Se queda mejorado En todos los Encender el horno Está encendido de nuevo ¡Ah! ¡Ah, el embrión! ¡Hostias! 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 ¡Chaval! El embrión también es para esto Yo lo iba a vender, ¿eh? Yo lo iba a vender Flipas, ¿eh? Eh, ¿what? ¿Dónde coño estoy? ¿Qué? Anda ¿Dónde estoy? Ven Me dice una voz Por ahí, ven ¡Hala, todas las piedras! ¿What? ¿Y ahora qué? Ah, que hay una puerta aquí Presionar tu oreja Contra el ojo de la cerradura Puede ir una débil voz A través del viento urlulante Me resulta familiar Parece que sale por la cerradura Alguien me está llamando A ver ¿Qué es eso? Ven 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 a mí Hostias Ven aquí Pero, tío ¿Cuántas piedras de estas? ¡Hala! Me imagino que será para seguirlas, ¿no? A ver Las tengo todas en el inventario Eso sí Eh, escúchame No se ve Ahora ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? Voy a morir ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No! 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 ¿Qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? No lo sé No sé lo que tengo que hacer No ilumina No ilumina la linterna Aquí, eh Tío, estoy flipando Te lo juro Te juro que no entiendo nada Estoy flipando Y no entiendo nada Ambas dos No sé No sé Supongo que esto no será nada ¡Anda! Ahora estoy en otro lado ¿Y ahora qué? Coño Tumbarse ¡Anda! Y aparezco ahí dormido Al lado del horno What the fuck Vale, pues tenemos refugio nuevo Ni tan mal Bañera Ropa Sellos de tal De racionamiento Armario Voy a guardar aquí algo El alcohol Palo este extraño Y... Los cartuchos Silla Vale, eso es para arrastrar Para poner barricadas Supongo Y esto también No, 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 no Déjate, déjate Estantería Es que no hay No hay sitios, tío No hay casi sitios Para guardar cosas Y eso me da mucha rabia La verdad A ver Mira Guarda esto Esto Y esto Y me llevo el alcohol Y guarda el cóctel Por ejemplo Y en esta mesita Vamos a meter Vamos a meter más alcohol Ahí ¡Hostias! Menudo agujeraco Tiene esto aquí, eh ¡Buf! ¡Buf! Está todo medio roto Chaval Eso no me ha gustado tanto Vasolina y correa Sierra para los troncos Encendedor O sea Encendedor Generador Encendedor Píldora y patata Cerrado Necesito una llave A ver ¿Habrá algo aquí? No ¡Se está haciendo de noche! ¿Qué hago en la cona? Voy a meter aquí rápidamente Pero Escúchame Ah, por aquí Está todo roto, eh Está todo roto, tío Y no tengo madera Mira, setas Voy a cogerlas Muévete esto para acá Para que no ilumine fuera Para que no se vea Ahí Setas grandes Una mesa Hijo de puta, eh Se me ha roto el palo Ja, ja, ja No, pero yo no lo quería lanzar Mierda Corre Fuck Uff Me mató No Me ha pillado Con muy poca preparación No he puesto trampa Ni he puesto nada Fatal Terrible O sea Terrible No lo siguiente Mal, mal Muy mal Hombre Solo puedo ver Mi débil reflejo La visera Semitransparente Su casco De repente Empieza a moverse más rápido Como si buscara algo En su bolsillo Saca un pedazo de carbón Y empieza a escribir La farm No hay forma de salir de aquí Humano Esto es lo mismo de antes, ¿no? Después de asegurarse Que también he leído La segunda frase El hombre saca un tanque Lleno de gasolina De su saco Lo coloca en el suelo Junto a mí Muy mal, ¿eh? Pero fatal, tío Fatal Fatal, fatal 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 Las setas no suben Una mierda Pero ni una mierda Suben, ¿eh? Esto es lo mismo Me da rabia, tío Porque me han matado Dos veces seguidas Fíjate Es que esta casa Está destrozada ¿Cómo arreglo yo esta casa? No puedo arreglar esto Está hecha mierda Esta casa Claro, imagino Que cuanto más avances En el juego Ojo Ah, qué bien Y te envenena El puto cadáver ¿Paso lo ponen ahí? ¿What? Me imagino eso Que cuanto más avances En el juego Más complicadas Serán las casas Y todo Ay, qué lástima Pozo Construir ¿Para qué? Ah, para beber agua Y te cura Ah Pues bien Vale, y aquí voy a poner los troncos Ahí Y conviértelos en madera Y con esta madera Voy a ver si reparo Por ejemplo Esto Por ejemplo Por ejemplo esto Ahí ¿Qué suena? Hay más setas Que no he visto Pues igual Seguramente Zapatos Mi cadáver Qué lástima Esta silla Si la arrastro ¿Qué? ¿Habrá algo debajo? No tiene pinta Tiene muchas cosas El juego este Me mola Pero Voy a arrastrar La lámpara Esta Yo creo que me la voy a llevar A la habitación De De donde está La cocina Yo creo que ahí me puedo Defender bastante bien A ver Voy a apagar Porque ahora mismo Voy a llevármela Para acá abajo A ver, a ver Madre mía Cómo le cuesta Escucho como Ah, mira Que hay aquí Más setas Coño No las había visto Es verdad Voy a ponerla por aquí Para que me ilumine Esta zona Más que nada Ahí Y esta silla La vamos a llevar Para acá A ver si puedo No puedo Bueno, da igual Eh, quema esto Vale De puta madre Y banco de trabajo Timbre de bicicleta Puedo reparar esto No tengo madera Me he quedado sin Tengo uno de madera Vale Pues creo que lo suyo También sería Sería volver Y traer cosas Porque Tío Es que necesito Reparar esto No, claro No tengo madera La he gastado toda No hay nada ¿No? No Yo creo que habría que ir A la antigua casa Y traer cositas Yo creo que sí Porque esta me da a mí Que va a ser nuestra Siguiente casa Porque total En esta zona Yo creo que ya poco Tengo que mirar Igual me deja alguna zona Rollo Algún lugar de interés O algo Pero Pero no No creo que vuelva aquí Es que lo dudo La verdad Igual sí, eh Pero lo dudo Sinceramente Y nada Habrá que buscar Al Piriotec este Y luego al Al puto lobo Que algo tendrá Para mí Supongo yo Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Se vino la primera muerte No solo la primera Sino que también Se vino la segunda muerte Ha sido las dos noches seguidas Y dos muertes seguidas Vaya tela Pero claro Nos ha pillado de improvisto Que hemos llegado al bosque silencioso Hemos llegado al refugio nuevo De esta zona Y claro Venía sin prepararme No tenía para poner trampas No tenía para arreglar las puertas Ha sido todo muy repentino Y me arrepiento La verdad Yo creo que debería haber vuelto Al principio Haberme pasado Esta noche Allí Y luego ya haber hecho mudanza Pero Ha surgido así Y así es como ha pasado Bueno Y luego tenemos al vendedor Este extraño Al mercader nuevo Que parece algo más majete Que el lobo Y aparece todas las mañanas O sea Después de cada noche Lo tienes ahí Por si le quieres vender Por si quieres comprar Etc Etc Y nada Tendremos que avanzar Por esta zona nueva Tendremos que llegar A la zona más a la derecha Que es donde está el lobo Que nos dijo Que llegásemos a su campamento Y aparte Piotrek Que habrá que hacerle una visitilla Que Que algo tendrá Este señor Algo tendrá Pero eso lo veremos En futuros episodios Por el momento Hasta aquí Gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Tenéis abajo En la descripción Como siempre Y de costumbre Mi canal De Twitch Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Cuguitas Chabaletes Chabaletes Gracias.